Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos al ejercicio número 14 Simplificación de fracciones algebraicas 2 Simplificar las siguientes fracciones algebraicas Vamos a hacer un par de ejercicios No voy a hacer todos, pero después les muestro la resolución de todos Les voy a dar ideas generales para que lo puedan resolver Vamos con el número 1 1 dividido x más 1 más 2 dividido x más 2 Fíjense que tenemos una suma de dos fracciones Muy bien, por lo tanto, como se suman fracciones Como pudieron ver anteriormente Es buscar un denominador común entre x más 1 y x más 2 En este caso es un poco más complicado Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Se acuerdan cuando se nos complicaba? Por ejemplo, entre 2 tercios más 5 séptimos Una manera de hacer era la multiplicación 3 por 7 igual a 21 Bien, entonces, en este caso vamos a hacer algo parecido Fíjense, x más 1 por x menos 2 nos puede quedar x más 1 por x más 2 Ahí está Y acá hay dos formas, x más 1 por x menos 2 Dividido x más 1 Eso, fíjense, el x más 1 se va a simplificar Nos queda el x más 2 Entonces nos queda 1 por x más 2 Otra forma de verlo Es ¿Qué número x más 1? ¿Por qué número nos da esto? Entonces, fíjense que es justamente el x más 2 Entonces, si acá multiplicamos por x más 2 Arriba vamos a multiplicar por lo mismo x más 2 ¿Sí? Muy bien Seguimos con la parte de abajo x más 2 ¿Por cuánto hay que multiplicar para llegar a esta expresión? Justamente por x más 1 Por lo tanto, arriba también vamos a multiplicar por x más 1 Entonces, esto es más 2 por x más 1 ¿Sí? Entonces, lo sigo acá abajo Esto es igual a Bueno, hacemos distributiva Arriba x más 2 Disculpen x más 2 Más Esto de distributiva Nos queda 2x más 2 Dividido x más 1 Por x Juntamos las x que ponemos arriba Me queda x más 2x Me queda 3x 2 más 2 Me queda 4 ¿Sí? Y acá está el resultado Final del ejercicio ¿Sí? El ejercicio B y C Son de similares resoluciones Se los dejo para ustedes Bueno, espero que ya se haya entendido Cualquier cosa preguntan O lo ven después en el ejercicio B y C Vamos con alguno de los siguientes Vamos con el ejercicio Número D ¿Sí? x por x menos 4 Dividido x menos 4 Por x más 2 ¿Sí? Fíjense Acá arriba tenemos una multiplicación Y abajo una multiplicación Todo esto dividido ¿No? Entonces, ¿Qué podemos hacer? Bueno, justamente Simplificar el x menos 4 Por el x menos 4 O sea, es como Tener un mismo número 2 dividido 2 Nos queda 1 Bueno, lo podemos simplificar ¿Sí? Entonces, el resultado final de esto x dividido x más 2 ¿Sí? Vamos rápido con el ejercicio B Fíjense A más 2 Por A menos 2 Dividido A menos 2 Por A más 3 Fíjense Está el mismo número Arriba A menos 2 Y A menos 2 Arriba y abajo Entonces, uno multiplicando El otro dividiendo Se simplifican Por lo tanto, ¿Qué me queda? A más 2 Dividido A menos 3 ¿Sí? Eso, bueno Espero Espero que se vea ¿Sí? Espero que se vea El f No lo voy a hacer Es muy similar A la resolución A los anteriores Voy a hacer el g ¿Sí? Fíjense Que tenemos en el numerador Del g x a la 2 Menos 5x Ustedes ya vieron anteriormente Como se factorea esto ¿Sí? Fíjense Que se repiten las x Por lo tanto Salen de factor común x paréntesis x menos 5 ¿Sí? De acá a acá Hice factor común FC Le vamos a llamar ¿Sí? Fútbol club Factor común ¿Sí? Sacamos factor común Las x Que se repiten Una sale afuera Y adentro me queda x menos 5 ¿Sí? Divido Si no, revisen esa práctica x más 3 Por x menos 5 Esto como ven acá Se simplifica El x menos 5 Entonces nos queda x Dividido x más 3 Ahí está El h Espero que ya se ha entendido Repasen factor común ¿Sí? Repasen factor común Así no les queda El h de similar resolución Después se lo muestro Vamos con El ejercicio Número y Arriba Ya lo tenemos Bastante bien El tema es acá abajo ¿No? x a la 2 Más 5x Más 4 ¿Sí? Eso habría que factoriarlo Entonces voy a hacer un asterisco Y lo voy a seguir acá ¿Sí? Acá ¿Qué tenemos? ¿Sí? Fíjense x a la 2 Más 5x Más 4 Es una cuadrática Lo tenemos que Lo podemos factorizar ¿Cómo lo factorizamos? Usando la resolvente ¿No? Tenemos la fórmula Menos b Más menos Raíz cuadrada De b al cuadrado Menos 4 por a por c Dividido 2 por a ¿Sí? Que esto lo deben saber Eso anótenselo Y vamos a aplicar la fórmula ¿Sí? A es igual a cuánto? A es igual a 1 B es igual a 5 C es igual a 4 ¿Sí? Por lo tanto ¿Qué nos queda? Nos queda Menos 5 Más menos Raíz cuadrada 5 a la 2 5 a la 2 Menos 4 Por a que es 1 Por c que es 4 Dividido 2 por a 2 por 1 ¿Sí? Esto hago rápido las cuentas Por el lugar Poco lugar que tenemos Nos queda 5 a la 2 2 es 25 Menos 4 por 4 16 25 menos 16 Es 9 Raíz de 9 es 3 Menos queda Menos 5 Más menos 3 Dividido 2 Y esto nos da dos resultados ¿No? Nos queda X1 Y X2 ¿Sí? Entonces X1 ¿Cómo es? Menos 5 Más 3 Todo esto es menos 2 Menos 2 Dividido 2 Menos 1 Esto chicos Ya me imagino que lo saben De los ejercicios anteriores ¿Sí? Así que No me quiero detener mucho ¿Sí? Menos 5 Menos 3 En este caso Menos 8 Menos 8 Dividido 2 Menos 4 Ahí están las raíces ¿No? Ahora ¿Cómo lo escribimos En forma factorizada? ¿Sí? Escribo acá X X más 4 Y acuérdense Que la fórmula era A X Menos X1 X Menos X2 Por lo tanto ¿Cómo nos queda el resultado? A era igual a 1 X es X X1 es menos 1 Por lo tanto Nos queda más 1 Menos menos Nos queda más Y X menos 2 Nos queda X Menos menos Nos queda más 4 ¿Sí? Ahí está El ejercicio ¿Por qué digo que está? Porque ahora que nos queda X más 4 Y X más 4 Se simplifica Por lo tanto Resultado final X Dividido X más 1 Ahí estaría el ejercicio ¿Sí? Bien Tenemos varios para hacer ¿No? El J El J Lo podríamos hacer Lo hago bien rápido ¿Sí? Suponiendo que ya ustedes Estudiaron Los ejercicios anteriores ¿No? X a la 2 Menos X ¿Qué podemos hacer? Factor común X Y adentro me queda X menos 1 Y abajo ¿Qué tenemos? Entonces Arriba ese factor común Abajo ¿Qué puede hacer chicos? Una diferencia de cuadrados ¿O no? X a la 2 Menos 1 ¿Cómo era? X más 1 Por X menos 1 ¿Sí? Venía de la fórmula A más B Por A menos B Es igual a A al cuadrado Menos B Al cuadrado ¿Sí? Acá tenemos que A es igual a X B es igual a 1 Bueno Escribimos en esta forma ¿Sí? Así que nos queda X menos 1 Con X menos 1 Lo simplificamos Nos queda X dividido X más 1 Ahí está Este ejercicio El K Es de muy similar Resolución ¿Sí? Arriba van a ser Un factor común Abajo van a ser La resolvente ¿Sí? Este caso Lo mismo Factor común Abajo Diferencia de cuadrados En el de arriba Factor común Abajo Diferencia de cuadrados Y ahora sí ¿Sí? Vamos a lo bueno Un poquito más complicado ¿Sí? Vamos con el N Por ejemplo Muy bien ¿Qué nos dice? 4 Sobre X menos 1 Menos 2X más 10 Dividido 3 por X a la 2 Menos X Fíjense El 3X a la 2 Menos X ¿Qué podemos hacer? Como mucho Para algunos ya me lo puede decir Podemos hacer un factor común ¿No? Entonces ¿Cómo nos queda? 2X más 10 Voy a hacer un poquito más chico Porque no tengo tanto espacio 2X más 10 3 sobre 3 factor común El X X menos 1 ¿Sí? Ahí está Y ahora Chicos Tenemos que hacer esta resta 4 dividido de X más 1 Dividido de X menos 1 Todo esto menos 2X más 10 Dividido 3X por X menos 1 Fíjense Tengo que sacar denominador común Fíjense Que el X menos 1 Se repite ¿No? Por lo tanto ¿Cuál va a ser nuestro denominador común? Justamente común Lo que se repite Bueno Bárbara ¿Sí? Entonces ponemos El 3X Va como piña 3X Fíjense Que el X menos 1 Se repite ¿No? Por lo tanto Si se repite Voy a ponerlo Nosotros ¿Eh? X menos 1 Ahí está Sería como poner el mismo número Tenemos el 2 y el 2 Bueno Justamente ¿No? Y ahora Seguimos pensando esto Si esto ¿Cuánto tengo que multiplicar? X menos 1 Para que me dé 3X por X menos 1 Bueno Justamente por 3X Por lo tanto Arriba ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por 3X Entonces ¿Cómo me queda? 4 Por 3X Todo esto menos ¿Cuánto tengo que multiplicar? 3X menos 1 Para llegar a 3X menos 1 Bueno Por 1 ¿Sí? Entonces arriba También tengo que multiplicar por 1 Me queda 2X Más 10 Entonces chicos Acá estamos ¿No? ¿Cómo nos queda esto? 4 por 3X ¿Cuánto nos queda? 12X Este menos Cambia el signo de lo adentro Nos queda Menos 2X Menos 10 Todo esto Dividido 3X Por X menos 1 Arriba hacemos las cuentas 2X menos 2X Nos queda 10X Menos 10 Todo esto Dividido 3X Por X menos 1 Muy bien Fíjense arriba ¿Qué podemos hacer? Se repite el 10 Por lo tanto Factor común 10 a la afuera Paréntesis X menos 1 Dividido 3X Por X menos 1 ¿Qué pasa con el X menos 1? Lo simplificamos Resultado final 10 Dividido 3X Ahí está Complicado Lo imposible ¿Sí? Complicado Lo imposible Muy bien Muy bien Vamos a hacer El P ¿Sí? El P Y le dejo el O Para ustedes ¿Sí? Que le van a tener Un poco de miedo ¿Sí? Vamos con esto ¿Sí? No lo voy a leer todo Pero fíjense X a la 2 menos 4 ¿Qué podemos hacer? Es una diferencia de cuadrados Muy bien Por lo tanto Podemos escribir X más 2 Por X menos 2 Bueno ¿Sí? Todo esto por X más 2 Por X más 3 Todo esto por 7 Fíjense que podemos hacer Con el 3X menos 9 ¿Sí? Todo esto Sobre ¿No? Todo esto por Sobre ¿Qué podemos hacer Con el 3X menos 9? Sacar factor común El 3 Entonces me queda 7 por 3 X menos 3 ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer Con el 3X menos 15? Sacar factor común El 3 Entonces me queda 3 por X menos 5 ¿Sí? Se ve hasta acá Vamos a la parte de abajo 3 X a la 2 menos 9 Es una diferencia de cuadrados Muy bien Entonces como nos queda X más 3 Por X menos 3 Todo esto por X menos 5 ¿Sí? Todo esto por X más 2 Elevado a la 2 No se puede hacer nada Y 7X menos 14 Vamos a dar factor común El 7 Y nos queda X menos 2 Ahí espero que ya se ha entendido ¿Sí? Entonces X a la 2 menos 4 Diferencia de cuadrados X a la 2 menos 9 Diferencia de cuadrados Esto factor común 3X menos 15 Factor común 7X menos 14 Factor común ¿Sí? Esto para que vean Todos los cambios Que fuimos produciendo Desde este A este ¿No? Muy bien Y ahora ¿Qué hacemos? Chicos Intentamos simplificar Vamos a ver ¿Qué podemos? Fíjense Ya tengo 1 X menos 5 Dividido X menos 5 Se puede simplificar Hago una previa aclaración Por si alguno no se da cuenta Que esto es una multiplicación Multiplicar es Lo de arriba por lo de arriba Lo de abajo por lo de abajo Así que Numerador por numerador Denominador por denominador Así que se puede Simplificar cruzado En una multiplicación Acuérdense que Cuando teníamos Ejemplo 3 sobre 5 Por 10 sobre 6 En una fracción Nosotros podemos simplificar 5 dividido 5 1 10 dividido 5 2 3 dividido 3 1 6 dividido 3 2 Fíjense que Simplificamos cruzado Bueno Acá por tener X Esas propiedades Se siguen manteniendo ¿Sí? Aclarado eso Continúo X menos 5 Está ¿Qué más puedo simplificar? X menos 2 Con este X menos 2 ¿Sí? X más 3 Con este X más 3 Este 7 Con este 7 Este 3 Con este 3 Ahí está Fíjense que ya Simplificamos Simplificamos todo lo que podemos ¿No? Este X más 2 Con 1 de los X más 2 Acuérdense Que acá tenemos X más 2 al cuadrado Es X más 2 Por X más 2 Entonces simplificamos Uno solo ¿Sí? Hay otro que queda Hay otro que queda Por ahora Porque fíjense que hay otro X más 2 Lo simplificamos ya Completo Con este X más 2 ¿Sí? Este X menos 3 Con este X menos 3 Ahí está Resultado final De toda esta cuenta Rara 3 Así que bueno chicos Espero que esto Ya se ha entendido Ahora les muestro Lo demás resueltos Y nos vemos En el próximo video ¿Sí? Creo que se entendió Creo que Que se puede hacer ¿Sí? Me quedé No Ya está Así que bueno Ahora se lo resuelvo Se los muestro Y nos vemos ya En el próximo video Ahí está chicos Ahí le paso Lo demás Así que han sido resueltos Fíjense Bueno El B y el C Dijimos que eran Muy parecidos al A Multiplicamos Los denominadores Y después nos fijamos Cuánto falta Para llegar Otro número En el área Les hice las flechitas Y ya se les dejó Para ustedes ¿No? Nada Así que Fíjense Acá no me acuerdo Cuáles tenía Había algunos Muy sencillos Otros Bueno En el K Por ejemplo Había que hacer La resolvente En el Denominador Acá por ahí El M tenía Alguna complejidad ¿Sí? Esto Puedo pausar Víenlo Que había Este 7 menos X Nos quedaba Por lo tanto Sacaba un factor común En menos 1 Entonces nos cambiaba A menos 7 más X ¿Sí? Sacaba un factor común En menos 1 Cambia el signo De lo adentro ¿No? De 7 menos X Eso nomás Fíjense Cuidado con eso Este lo había hecho Y el O ¿Sí? El O Por ahí tenía Alguna complejidad Veamos eso ¿Sí? Primero La primera parte Esto es una Diferencia de cuadrados Y este 3 Z Más 3 ¿Sí? Fíjense Que podemos Hacer factor común El 3 Como lo saca Acá ¿Sí? Y acá Perdonen Me confundí No olvidé De ponerlo Este 3 Elevado a la 2 ¿No? Porque Nos va a quedar Factor común El 3 Todo esto Elevado a la 2 Por lo tanto Por lo tanto Nos queda 3 a la 2 ¿Sí? ¿Se ve eso? Fíjense En el dominador Hacemos algo parecido ¿Sí? Z menos 3 Z a la 2 Menos 1 Fíjense Esto es una Diferencia de cuadrados O sea Es la diferencia De cuadrados Elevado a la 2 Y por propiedad Este 2 Se puede distribuir ¿Sí? Es una multiplicación Te queda Z más 1 Por Z menos 1 Elevado a la 2 El 2 Se puede distribuir Por lo tanto Ahí nos queda Z más 1 A la 2 Por Z menos 1 Elevado a la 2 Y acá en la respuesta Nos queda Z más 3 Por 3 a la 2 Que es 9 Eso morir ¿Sí? Y ahí El resultado final ¿Sí? Les hago un paréntesis Y si lo explico mejor 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 mirar Con cara De malo Z a la 2 Menos 1 Todo esto Elevado a la 2 ¿Sí? Z a la 2 Menos 1 Diferencia de cuadrados Esto es Z más 1 Por Z menos 1 Todo esto Elevado a la 2 Por propiedad Como vimos Este se puede distribuir Entonces ¿Cómo nos queda? Lo que nos quedó Z más 1 Elevado a la 2 Por Z menos 1 Elevado a la 2 Ahí está ¿Sí? Esta es Este número Y todo esto Así que bueno Chicos Espero que ya se ha entendido Y nos vemos En los próximos videos ¡Gracias!